Bueno, presente en la Liga Chacarra del Fútbol, se ha personado, sobre todo, para conocer la realidad de las instituciones, de los clubes. Sí, estuvimos charlando con todos los clubes para ver cuál es la situación y, viviendo la realidad, uno puede estar al lado, acompañarnos a los clubes y poder ayudar también. ¿Cómo encontró la situación de los clubes? ¿Cuál fue la impresión? Hay que trabajar un poquito, pero en abril y mayo, respecto a la institucionalidad, solamente siete clubes en regla, pero entre abril y mayo están todas las asambleas y fue uno de los pedidos grandes que hemos hecho. Uno la institucionalidad y la otra los inferiores. Sobre todo que trabajen en inferiores, que los chicos estén, pero bien, hay realidades diferentes, el torneo provincial, el Federal C, el Federal B, y bueno, muy activa la Liga. Hubo un pedido explícito ahí y tiene que ver con la iluminación. ¿Esto puede hacerse realidad en futuro? Sí, por supuesto. Vamos a trabajar para que este año se ilumine la cancha, para alcanzar los presupuestos, vamos a ver los informes que ha hecho la empresa Energía Catamarca y sobre eso vamos a realizar para que a partir de septiembre puedan llegar a tener la luz. Este tipo de reunión no solamente la hace acá en el Valle Central, sino que prácticamente está recorriendo la provincia. Permanentemente, permanentemente en las distintas ligas, en distintos torneos, en las distintas disciplinas. Bueno, sabes que uno hace con pasión porque recorres toda la provincia. El deporte es una forma de vida, siempre lo digo, y es todo más que un trabajo, es una pasión, es una dedicación absoluta para poder ayudar a las instituciones deportivas.